¡Suscríbete! En el pueblo de Villaviciosa, en el que hubo más de 3.500 racinguistas y donde, bueno, hubo 4.000 espectadores en un campo como el Escaleres, que es un campo, pues bueno, pues de unas dimensiones y de unas características, pues bastante humildes. La verdad que nos trataron muy bien tanto el club como el pueblo y eso hay que agradecerlo. Y lo mejor de todo es que fue redondeado con una victoria 0-1 por parte de nuestro equipo. La verdad que merecimos, yo creo que un resultado más amplio, sobre todo por los dos comienzos, ¿no? De la primera y de la segunda parte. Los comienzos de ambos partes donde el Racing se mostró muy superior al rival. La verdad que el verse tan arropados yo creo que les vino bien al equipo, pues para tener esa tranquilidad y esa confianza en sí mismos que a veces fuera de casa han demostrado que no la tienen, como por ejemplo en Cáceres, donde caímos de manera pues irremediable con un cacereño que nos metió una auténtica goleada, una gorrada con 3-0 y además donde el Racing no ofreció nada colectivamente ni ofensivamente. Y bueno, pues la verdad que en este último partido sí que jugó bien el equipo. En los primeros 15 minutos de partido el Racing fue capaz de sacar varios corners, de tener un par de oportunidades claras, sobre todo una que saca en dos tiempos el portero de lealtad. Y bueno, ya en el segundo tiempo volvió a salir bien el equipo, volvió a salir fuerte, generando jugadas sobre todo por banda derecha, donde Oscar Fernández fue un auténtico puñal. Y pues por ahí vino el gol, la verdad que la entrada de Dion y que lo solicitamos mucho la gente que estábamos en el córner derecho del ataque racingista en esa segunda parte, que le estuvieron venga a decir Dion y hoy vas a meter, hoy vas a marcar el gol y tal. Pues así fue, entró por Coulibaly, un Coulibaly la verdad que bastante desafortunado, tanto él como Cumpido pues estuvieron muy fallones, demasiado, y fue gran parte de la culpa de que el Racing estuviese con 0-0 muchos minutos de este partido en el que mereció más. Y bueno, pues en esa jugada en la que Álvaro Peña mete un muy buen balón a línea de fondo buscando a Oscar Fernández en esa internada por la derecha, Oscar la pone muy bien al segundo palo donde aparece Dion y marca el gol. Ya en esa celebración se gana una amarilla un poco absurda el bueno de Dion y la segunda amarilla pues es una falta un tanto absurda, fue bastante riguroso el árbitro de mi criterio, pero bueno, se le expulsó y a partir de ahí sí que el equipo racingista sufrió, porque el Lealtad nos metió en nuestro campo con 10 hombres el Racing, pero sí que se supo sufrir sin generar tampoco ocasiones claras, el Lealtad también hay que decirlo, y por lo tanto tres puntos muy buenos para buscar un final de temporada apasionante, nos quedan tres partidos y hay que dar el todo por el todo para conseguir esa primera plaza, pero que si no la conseguimos tampoco va a pasar nada, estoy seguro de que vamos a extender aunque quedemos segundos o terceros. Gracias.